Bien, entonces vamos a resolver en este video un ejercicio de aplicación de las propiedades de probabilidades. Y tenemos el siguiente ejercicio, dice supóngase que estudiando las alturas de planta de una variedad de maíz hemos establecido 5 clases de alturas para dichas plantas y se tienen las siguientes probabilidades. Entonces acá hemos creado, esto son clases, como hemos hecho en estadística descriptiva, solamente que le vamos a llamar la clase B1, la clase B2, la clase B3, la clase B4 y la clase B5. Aquí tenemos la altura en centímetros que va, aquí ustedes pueden ver tenemos paréntesis y aquí tenemos un corchete. Entonces la diferencia está en que nosotros tenemos que interpretar de la siguiente manera. Mira, por ejemplo en acá van a ser todas las alturas que sean mayores a 0 centímetros, pero menores o iguales a 50 centímetros. Acá van a estar todas las alturas que sean mayores a 50, pero menores o iguales a 100. Aquí van a estar los mayores a 100, pero menores o iguales a 150. Hasta que tenemos al final una última clase donde van a estar todos los que sean más de 200 centímetros o 2 metros. Y aquí tenemos una probabilidad 0.05, 0.2, 0.3, 0.4, 0.05. Bien, la primera pregunta que nos está diciendo, ¿cuál sería el espacio muestral de este ejercicio? ¿Cuál sería el espacio muestral? ¿Cuáles son todos los posibles resultados que nosotros tenemos, podemos encontrar cuando nosotros seleccionamos, por ejemplo, una planta de esta variedad y medimos la altura? ¿Cuál va a ser el posible resultado? ¿En qué lugar, en qué espacio estarían concentrados los posibles resultados de este experimento? Entonces nosotros vamos a colocar acá la respuesta. Entonces, el espacio muestral se puede denotar de varias maneras. Una manera de denotar, yo podría decir el espacio muestral, si lo denoto por M, o lo puedo denotar M, espacio muestral. A ver, ¿cómo podríamos definir ese espacio muestral? Va a ser igual, ¿a qué sería igual? Va a ser igual, ¿no? A un conjunto, ya, pero ese conjunto, ¿qué condiciones tiene que ser? Tiene que tener, es un conjunto de, este, de mediciones, ¿no ve? Que nosotros lo podemos llamar la variable aleatoria X, X, que para nosotros ese X es la altura de la planta, ¿no ve? En centímetros, está con... Entonces, el espacio muestral va a ser un conjunto de mediciones, X, y nosotros sabemos que eso quiere decir tal que, X, ¿qué tiene que cumplir la altura? ¿Qué condición? ¿Qué condición tiene que cumplir ahí? Ahí, ahí, fíjense, no tenemos el límite superior, porque dice más de 250, o sea, puede ser, mejor dicho, más de 200, puede ser 220, 230, solamente nos está dando, en la última clase, el límite inferior, no tenemos el límite, el límite superior. Bien, entonces, ¿qué nos, eh, el espacio muestral entonces va a ser el conjunto de las X tal que, ¿qué tiene que cumplirse? Tal que, X, ¿qué tiene que ser? Tal que X tiene que ser, a ver, si estamos hablando de altura, ¿qué? Si nosotros tenemos ahí el intervalo de valores, ¿dónde tienen que estar las alturas? Simple, es simple eso, tiene que ser mayor a 0, o puede haber alturas negativas, no puede haber, ¿no, eh? Bien, entonces, acá, vamos a tener, ese es el espacio muestral, ese sería entonces el espacio muestral que tenemos ahí, el espacio muestral, entonces, este, es ese, ¿no, eh? Entonces tenemos, van a ser todos los valores, pero tienen que ser positivos, o sea, mayores a 0, porque tampoco no tenemos el límite, el límite superior, ¿está claro, no? Entonces, ese es el espacio muestral, son todos los posibles resultados, otra cosa importante que tenemos que ver acá, nosotros hemos dividido las clases en B, o, mejor dicho, el conjunto de datos, en B1, B2, B3, B4, B5, para nosotros, eso se llamaban clases en estadística descriptiva, pero en el cálculo de probabilidades, eso se llama particiones del espacio muestral, ¿no, eh? ¿Por qué? Porque el espacio muestral son todos los posibles resultados, y los posibles resultados, ¿dónde están concentrados? Pueden pertenecer a B1, a B2, a B3, a B4, a B5, o sea, esa es una partición, es una parte del espacio muestral, y que en estadística lo denominamos como partición, es una partición del espacio muestral. Bien, ahora, ¿cuál es la probabilidad de que una planta de esa variedad mida? Bueno, antes de eso, otra cosa importante, tenemos dos propiedades, dos propiedades del cálculo de probabilidades que tenemos que ver si cumple. Uno, la sumatoria de las probabilidades, mejor dicho, la probabilidad de todos los posibles resultados, o sea, la probabilidad del espacio muestral tiene que ser igual a 1, ¿no? Bueno, ¿eh? Entonces, si estamos haciendo la probabilidad del espacio muestral, va a ser la probabilidad de B1, más la probabilidad de B2, más la probabilidad de B3, más la probabilidad de B4, más la probabilidad de B5. Entonces, sería 0.05, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.05. Esa sumatoria, ¿cuánto nos tiene que dar? Nos tiene que dar 1. No puede ser, si nosotros sacamos otro resultado, no podemos avanzar en el cálculo de probabilidades, ¿no, eh? Otra cosa importante, es que las probabilidades tienen un intervalo, un rango en el cual pueden aparecer, o sea, las probabilidades, ¿qué valores tienen? Habíamos dicho, ¿cuál es su propiedad? La propiedad es que tiene que ser, o sea, las probabilidades tienen que ser valores mayores a 0, pero menores a 1. ¿Está claro, no, eh? Pueden ser mayores a 0, pero menores a 1. Por ejemplo, en ahí, en esas probabilidades, podemos ver los menores valores, los que más se acercan a 0, ¿cuáles serían? El 0.05, pues, ¿no, eh? Y el otro, sería el más alto, sería el 0.4, ¿no? Puede haber 0.8, puede haber 0.9, ¿no, eh? Pueden tener, puede haber 0.95, pueden tener esos valores. Bien, entonces, esa es una cosa, este, que tenemos que ver también, las propiedades, si cumplen o no cumplen. Bien, ¿cómo podríamos decir, en el inciso B, cuál es la probabilidad de que una planta de esa variedad mida 100 centímetros o menos? ¿Cómo estaríamos ahí 100 centímetros o menos? ¿Cuál es, qué particiones tomaríamos en cuenta nosotros para responder a esa probabilidad? Si estamos teniendo 100 centímetros o menos. ¿Será la partición B1, la B2, la B3, la B4? ¿Cuáles son las que incluyen esa condición de que tenga que ser la altura de la planta 100 centímetros o menos? ¿Quiénes tendrían que ser entonces? Entonces, a ver. O sea, desde el punto de vista de las probabilidades, ¿eso a qué sería igual? A ver, fíjense, si estamos teniendo 100 centímetros o menos, incluye a B1 y a B2. ¿Están todos de acuerdo, no? Entonces, para nosotros, eso es la probabilidad, la probabilidad de B1, de B1, unión B2. ¿Está claro, no? Bueno, entonces nosotros vamos a tener, aquí vamos a insertar, a ver si está ahí, el símbolo. Entonces, aquí sería, vamos a ver si tenemos el símbolo, unión. A ver, ¿dónde está por acá? Debe estar unión. ¿Dónde está unión? ¿Dónde está unión? Bien, entonces, a ver, por aquí está unión. Ya lo podemos poner nomás este. Bien, ahí está unión, para que no estemos perdiendo tiempo. Bien, unión, ¿con cuál va a ser? Con el B2, ¿no es? B2. ¿Qué nos dice la, qué nos dice las formulitas que hemos realizado? ¿Esto a qué es igual? Esto es igual, a ver, ¿se acuerdan? Cuando decimos unión, ¿qué utilizamos? ¿Qué letra? ¿La I o la O? ¿Se acuerdan de eso? Habíamos visto en una clase anterior. ¿Qué significa eso? Que puede pertenecer a la partición B1 o a la partición B2. ¿Ve? Por lo tanto, eso es la letra O y es una suma o una multiplicación. Es una suma de las probabilidades. Pues entonces, eso va a ser igual a la probabilidad de B1, B1, más, más la probabilidad de B2 y menos, ¿menos qué sería? A ver, si se acuerdan, ¿cuál es la fórmula? ¿Qué le sigue después? Pues, menos que, menos, no se tienen que olvidar, yo puedo sumar, pero tengo que colocar la fórmula completa. Entonces, lo que queda ahí es la probabilidad de B1, ¿qué viene después? Intersección, no se tienen que olvidar, ahí tiene que venir intersección, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, a ver, vamos a ver si tenemos intersección. Entonces, aquí tenemos que tener intersección. Entonces, vamos a ver si tenemos aquí la intersección. Aquí tenemos, a ver, dónde está la intersección. Aquí esta intersección es esta, ¿no? Esa es intersección, ¿no? Intersección B2. Bien. Hasta ahí estamos bien. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? Ahora, a ver, ahora una pregunta. ¿Habrá? A ver, la probabilidad esta que nosotros tenemos acá. ¿Qué valor tendrá esto? Eso, ¿cuánto valdrá? Según este ejercicio, ¿cuánto valdría la intersección de B1 y B2? Hay algún elemento, aquí que tenemos que preguntarnos, ¿habrá algún elemento, alguna medición que pertenezca a B1? ¿Y qué letra sería cuando es intersección? I, ¿no ve? I. ¿Se acuerdan, no ve? Entonces, aquí estamos haciendo la probabilidad de que B1, intersección B2. ¿Habrá alguna medición que pertenezca a la partición B1 y a la partición B2? ¿Hay o no hay? ¿Tenemos o no tenemos elementos? ¿Habrá algún elemento que pertenezca a B1 y a B2? ¿Cuál sería ese elemento? ¿Cuál sería esa medición? No va a haber, pues, porque el primero, a ver, fíjense, el primero es mayores a cero, pero menores o iguales a cincuenta. El otro es mayores a cincuenta. Entonces, ahí no hay, no hay ninguno. ¿Se dan cuenta, no ve? No hay ninguno. Si el uno está diciendo menor o igual a cincuenta y el otro dice mayor a cincuenta, no hay ningún elemento común. Por lo tanto, cuando no existe ese elemento común, ¿qué se llama? ¿Qué se colocará entonces? Este conjunto, ¿qué denominamos? Si no hay elementos, ¿qué hemos dicho que se llama ese conjunto? ¿Qué se llamará? Ese se llama el conjunto. A ver, vamos a ver, aquí también debemos tener. Ese es el conjunto, entonces, vacío. Ese es el conjunto vacío. Entonces, ese es el conjunto vacío, o sea que no hay elementos que pertenezcan a la partición B1 y también que pertenezcan a la partición B2. Aquí por aquí vamos a ver, este es el conjunto vacío. Bien, ahí tenemos, entonces, ese es el conjunto vacío, ¿no? Entonces, no hay elementos. Por lo tanto, por lo tanto, entonces, solamente esto va a ser igual, solamente entonces la respuesta va a ser esta de acá. Ahí tenemos, solamente vamos a tener, entonces, este valor. Entonces, va a ser, reemplazando. ¿Cuál es la probabilidad de que sea B1? 0.05. ¿Vale? Más. ¿Y cuál es la otra probabilidad? 0.2. Entonces, eso va a ser igual a 0.25. Pero tenemos que analizar en los ejercicios si es que hay o no hay elementos comunes. Porque si hubiera, entonces eso se tiene que restar, ¿no ven? Se tiene que restar acá. No estamos restando porque la intersección es un conjunto vacío. Bien, si nosotros vemos acá, este, el conjunto, cuando el conjunto, la probabilidad de la intersección de B1 y B2 es un conjunto vacío, se dice que estos eventos que corresponden a las particiones B1 y B2 son eventos mutuamente excluyentes. O sea que no hay ninguna posibilidad de que haya un elemento que pertenezca a ambos, a ambas particiones. ¿Vale? Entonces, y cuando es al revés, se dice que son eventos que no son mutuamente excluyentes. En este caso, sí son mutuamente excluyentes. Porque la probabilidad de que pertenezcan tanto a la partición B1 como y a la partición B2 es un conjunto vacío porque no hay esos elementos. Bien, lo mismo va a ocurrir acá en el inciso, a ver, en el inciso C. ¿Cómo sería el inciso C? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que una planta mida más de 150? ¿Vale? Más de 150. Entonces, ¿dónde entraríamos acá? ¿Cuál es la probabilidad de que una planta mida más de 150? ¿Quiénes van a ser los que cumplen esa condición? ¿El B4 cumple? Cumple, porque dice mayores a 150, pero menores o iguales a 200. Y el B5 dice mayores a 200. Entonces, ¿aquí qué lo está diciendo? Cuando decimos la planta mida más de 150, es de 150 para arriba. ¿Vale? Pero más, no, a ver, ¿incluye al 150 el C o no? No incluye, porque estamos diciendo más de 150. Pero no incluye al 150. El 150, ¿dónde está? Está en B3. ¿No ven? Entonces, ¿sortes qué tenemos que incluir? Tenemos que incluir, entonces, la probabilidad. Lo mismo tenemos que hacer que hemos hecho acá. Solamente que acá, ¿qué es lo que va a cambiar? Entonces, lo único que va a cambiar es que ahora estamos hablando, este, estamos hablando acá de la partición B4, B4 y, entonces, B5. Entonces, la probabilidad de que pertenezca al espacio muestral B4 o de que pertenezca al espacio muestral de la partición, mejor dicho, a la partición B5 del espacio muestral. Cualquiera de ellos cumple con la condición que estamos indicando. Entonces, esto va a ser la probabilidad de B4 más la probabilidad de B5 menos la probabilidad de la intersección de B4 con B5. Bien, entonces, aquí tenemos esos dos eventos también, el B4 y el B5, son eventos mutuamente excluyentes. Significa que no hay elementos comunes a ambas particiones, por lo tanto, ese es un conjunto vacío. Y, entonces, podemos, este, decir que cuál va a ser, entonces, la... Entonces, ¿cuánto sería la probabilidad? De que pertenezca al B4 y B5. Entonces, esa probabilidad va a ser igual a... ¿cuánto sería? 0.4 más 0.05. Entonces, vamos a tener 0.4 más 0.05. Y eso sería, entonces, igual... Tenemos igual a 0.45. Entonces, la probabilidad es 45. Bien, ahora, si nosotros decimos acá... Estamos haciendo lo mismo. ¿Cuál es la probabilidad de que pertenezca a la partición B2 o a la partición B4? No necesariamente tienen que ser... Fíjense, la anterior decía mida más de 150, mida 100 centímetros o menos, etc. Y acá ya no estamos refiriéndonos a las unidades. Si no estamos haciendo... Estamos especificando más las particiones. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca a la partición B2 o a la partición B3? Entonces, es lo mismo. Ya sabemos que no hay... Que no hay eventos mutuamente excluyentes. Entonces, vamos a tener acá... Ya hemos analizado antes que no hay eventos. Todos los eventos de acá no son mutuamente excluyentes. Entonces, vamos a tener... Vamos a tener, entonces, la probabilidad de que pertenezca a la partición B2 o a la partición B4. Entonces, ¿cuánto va a ser igual? Entonces, tenemos B2 0.2 Aquí tenemos, ¿no es? 0.2 Más 0.4 Entonces, ¿cuánto sería la probabilidad? 0.6 ¿No? 0.6 Entonces, esa sería la probabilidad. Bien. Ahora, si nosotros decimos la siguiente... La siguiente pregunta. ¿Y cuál es la probabilidad de que pertenezca a la partición B3 y B5? Es lo mismo. Es lo mismo ahí. Entonces, vamos a tener... B3 Unión B5 Y eso va a ser para nosotros Este... 0.3 Y 0.05 Entonces, aquí vamos a tener 0.3 Y aquí vamos a tener 0.35 Entonces, esas serían las respuestas a ese ejercicio. ¿Está claro, no? ¿Tiene alguna pregunta? Entonces, con esto tenemos el video para resolver un ejemplo sencillo ¿Ya? De probabilidades. Bien, entonces desde aquí estaría el video.